Porque te conocí, porque eres para mí y para nadie más Tú me vuelves loco, cuando yo te toco Y como tú, Marido, como tú, Marilo Como tú, no hay nadie que acelerar sin mi corazón, mi corazón Como tú, Marido, como tú, Marilo ¿A tú le entrevistas ambas? Yo, la dos Hola, Manny Si tú quieres, yo me lo hago yo mismo Manny, ¿cómo estás? Ok, dale, 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 Manny, dale Manny, ¿cómo te sientes? Bienvenido a nuestro programa solo para... Pero tienes que poner un... No Porque tú estés solo para mujeres Tienes que poner dos voces Imitando a Sol, imitando a Sol No, no tienes que imitar a nadie Eres tú, entrevistándote a ti Ok O sea, en serio Pero tienes que coger los dos micrófonos Hola Ah, ok, ok Uno para cada lado Ah, esto para... Ok Entonces, Manny Me siento muy contento, de verdad De todo lo que está pasando en tu carrera Muy contenta Espérate Te he visto desde muy niño Cuando venías aquí acompañado de tu hermano Daniel Santa Cruz Hace muchos años Sí También viniste con tu prima Rita Indiana Y de verdad que me alegra en el alma El crecimiento que he visto en ti De verdad Como artista, ¿no? De tamaño Pero de ámbar De verdad De tamaño te quedaste igual No pensé que ibas a llegar tan lejos Eso yo no lo diría nunca Pero de verdad que... Él se está proyectando Me asombra bastante De verdad, bienvenido Espérate un momento, Manny Espérate un momento, Manny Entrevítate como tú Porque yo nunca diría una cosa similar Yo nunca diría Yo no pensé que tú ibas a llegar tan lejos Eso yo no lo diría jamás Pero quise meterle un poquito de tú, ¿sabes? De drama Pero eres tú como tú ¿Yo como yo? Sí, entrevítate tú Manny, de verdad que me alegra Me alegra muchísimo, de verdad Que todo lo que está pasando en tu carrera Este inicio de esta nueva carrera tuya en solitario De verdad que para mí Es un placer, de verdad Verte desde hace muchos años atrás Verte como has ido creciendo, evolucionando Tanto profesionalmente Como, bueno, ya vi que te casaste Y demás Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué hay de más? ¿Qué hay de nuevo en tu carrera? Manny, de verdad que gracias Gracias por invitarme Gracias por invitarme De verdad que tú has sido como un hermano para mí Más que un hermano para mí Y de verdad que, mira Este tema sobrenatural Me estoy muy contento Con la acogida tan grande que he tenido No solamente aquí en Santo Domingo Sino también en el interior De verdad que me siento un hombre muy bendecido Este nuevo comenzar Que yo sé que ahora que está empezando lo bueno ¿Devuélvete para otro lado? Ya ¿Otra pregunta? ¿Y tu vida de casado? Cuéntame Ok Ve para otro lado ahora De verdad que ha sido un cambio del cielo a la tierra Un cambio Ella me apoya en todo Y de verdad que me siento Me ha complementado Me siento muy bien en el área profesional En el área emocional De verdad que soy un hombre nuevo Y bueno, nada ¿Sacaste cédula nueva? No Si eres hombre nuevo Tienes que tener una cédula nueva Tienes que tener una identidad nueva Tienes que tener una identidad nueva ¿Verdad que sí? ¿Tú no has cambiado la cédula? A la nueva, sí O sea Pero otra vez por ser el hombre nuevo Y casado, dice ya Sí Ah, no No dice casado ¿Puedo ser soltero bebé? ¿Verdad? No dice casado Ay, muchachos Soltero y sin compromiso No, no le pones sin compromiso A la cédula Dice soltero Ay, muchachos Y sin barba Y sin cédula todavía Qué lío Mira sin barba Qué raro me veo Ay, no No me gusta ¿No te gusta? No, te ves más así En Manuel Mira Él es artista Sus fans tenemos derecho a decir Si nos gusta o no Se debe a sus fans Yo creo que Ámbar, tú no eres maniática Tú eres maniática No, pero me gusta ¿Qué? ¿No es qué? Chachos Yo no soy maniática Pero literalmente O A mí me gusta mani Llama al pobre Fran Para que tú veas Hola, mani ¿Cuánto tiempo teníamos sin verte? Sí, teníamos un tiempito De verdad ¿Qué te dio a ti Que te fuiste en solitario? ¿Hubo algo con Aura? Bueno, tú sabes que nos separamos Evidentemente Sí, exacto Lo que yo quiero saber ¿Por qué se separaron? Como te estaba diciendo ahorita Al pasar los años No me voy a ir bien Al pasar los años Duramos cuatro años Que de verdad Fueron unos cuatro años Bendecidos Gracias a Dios La acogida que tuvo el grupo No tan solo aquí En Santo Domingo Que fue un boom Desde el principio Desde el primer momento Gracias a Dios Que mucha gente pensaba No, balada pop Que eso no va Por eso uno no puede escuchar Nadie que te diga nada Uno tiene que creer En lo que uno hace Y darle para adelante Y yo creo que eso también Se emana de ti Y eso Y yo creo que la gente También lo acepta Porque cuando tú haces algo Y quizás lo haces Como que te entiendes No, que no sé Y yo creo que eso Nos pasó a nosotros Y al final Al principio de este año Nos estaba yendo tan bien Gracias al Señor Individualmente En diferentes cosas En películas En grabaciones En diferentes cosas Que le estábamos perdiendo Un poco Le estábamos quitando calor Al grupo Y entonces Del equipo de trabajo Nosotros Nos propusieron Nos propusieron Sí, propusieron Coger un tiempo O separarnos Porque como íbamos O sea Nos llevamos muy bien Porque mucha gente dice No, ustedes Había un problema Se llamaban mal O qué es lo que pasaba Entre ustedes Y no, o sea Somos hermanos Y todavía lo somos Lo único que Imagínate Cada uno individualmente Antes de Aura Tenía una carrera Bueno, por lo menos Comenzada Y yo creo que eso fue O sea, decidimos Vamos a hacer una pausa Que quizás Puede que le demos a play O puede que no Le demos a play Más nunca Ok Pero no porque En algún momento Le van a dar a play Quizás Un reencuentro Puede ser Pero no hay que volver El tema de los reencuentros Bastante rentable Exacto, sí Eso yo no Pero para nada Y eso lo hablamos Un momento determinado Ya uno se dará cuenta Pero no de volver Ya como agrupación Para quedarnos otra vez Pero un momento determinado Sí, un reencuentro Como hace todos los grupos ¿Y fue la vida de casados Que los separó? No, para nada Para nada Para nada Para nada Para nada O sea, eso no Yo me siento Como te estaba diciendo ahorita Mucho mejor ahora Y nos llevamos bien Entre todos Carla, Jerry O sea, ahí no hubo Ningún problema Para nada Te fuiste solo Me fui solo A principio de este año Como te dijo Nos separamos Y duré unos meses Pensando Qué es lo que Qué es lo que iba a hacer Con mi hermano Daniel Santa Cruz Y este tema Él lo había escrito Para él hace unos meses Bueno, perdón Hace un año Exactamente En octubre Noviembre del año pasado Que incluso yo lo quería Para el grupo Y él me dijo No, no, no Que este tema Es el próximo sencillo Que voy a lanzar A principios del año que viene Dígase este año 2016 Cuando pasa lo de Abra Nos separamos Él sabía que a mí Me encantaba este tema Y en abril me dice Oye, creo que te voy a dar El tema sobrenatural a ti Porque yo creo que Que te viene más Con el estilo tuyo Y yo creo que Tú sabes No se parece mucho a mí Yo creo que se parece más a ti Entonces yo ahí lo agarré Le cambié algunas cositas En las letras Y de verdad que Le cambiaste cosas Pero tú eres atrevido No, porque Pero tú eres atrevido Es que lo puse Pero tú eres atrevido Quise que tenía un poco ¿Lo adaptaste para ti? Un poquito O sea, que tenga el sello mío Tú sabes Porque tenía bastante El sello de él Y imagínate Yo confío en su En su En su Pluma Increíblemente Pero quería que tuviera Un poquito de mí O sea, una parte de mí Señores Pero uno tiene que ir Cosas en el camino Uno tiene que ir Cosas en su camino ¿Se te ha hecho difícil Caminar solo? Si tú supieras Mira, todo el mundo Me pregunta eso Y gracias a Dios Te puedo decir que Todo es difícil Pero a mí se me han abierto Muchas puertas Muchas puertas No sé si es que El grupo había hecho lo suyo Sí, claro que sí El grupo les había Les habría adelantado el camino Así mismo es Y gracias a Dios Mira, en las emisoras O sea, te puedo decir A toda sinceridad En las emisoras Los DJs de la discoteca Los locutores O sea, la prensa escrita Todos los medios De verdad Me han tratado Increíblemente bien Que yo me siento Muy, muy dichoso Y muy agradecido De todo el apoyo Que he tenido Y que yo sé Que voy a seguir Teniendo de parte de él ¿Y para dónde van ustedes Con ese tema? ¿Para dónde tú vas Con ese tema? Bueno Este tema Ahora mismo estoy en promoción Que gracias a Dios Como te dije Está teniendo muy buena acogida Aquí en Santo Domingo Y en el interior Luego de esto Yo pienso llevarlo Gracias a que también Tengo una base Una pequeña base de fans En Centroamérica Cuando fuimos con el grupo Allá en Honduras En Ay Dios mío En Guatemala También por allá A principios del mes Desde noviembre También voy a estar En Argentina En una gira Que tiene mi hermano Por allá De siete funciones ¿Le vas a abrir? Concierto Vamos a estar allá En Córdoba Mar del Plata Buenos Aires Juyuy No recuerdo los nombres Pero imagínate Muy contento también De eso Porque el año pasado Tuve la dicha De estar en el Luna Park Con él En Buenos Aires Y La El feedback O sea Por lo menos No sé si es porque Soy el hermano chiquito De él Pero de verdad Que me sentí muy Muy Con mucho cariño De la gente Y no te da miedo Porque tú estás hablando O sea De tu hermano Y de Rita Indiana Que son nombres musicales Que aquí Crearon tendencia Y rompieron muchos esquemas No te da miedo Como O no te sientes obligado A llegar A un punto X Como Manny Cruz Para Como quien dice Continuar el legado Si tú supieras Si tú supieras A mí no No me da miedo Yo he llegado a un punto En mi vida Que Gracias a Dios Y no lo digo Para nada Con arrogancia Pero he llegado a un punto En mi vida Que yo me siento muy confiado Conmigo mismo Con lo que yo hago Y de verdad Que Como te dije al principio O sea Si tú haces las cosas así Claro Con el criterio también Con algo potable Que sea potable Para la gente Algo de calidad Y tú lo haces Muy confiado Y tú Eres bien trabajador También siempre digo El talento viene Secundario Yo creo En este tipo de cosas Es más Dice Juan Luis Guerra Que para Lo dijo una vez No es que era para el éxito Sino cuando Le preguntaron Si había Yo le pregunté Si había Algún secreto Y él decía 95% trabajo 5% talento Así es Mira yo no lo sabía Y eso Es totalmente cierto Y eso me ha dado Resultado a mí Es una combinación Porque yo no te puedo decir Mira Zoyla Yo tengo talento Yo tengo tal y tal cosa O sea Yo canto un poquito ahí Pero yo te puedo decir algo Yo sí No, no, no Espérate Tampoco así No es que diga Que tú entonas Porque te entonas Cualquiera Si cantas Canta Y no hay ninguna razón Tú no serás Un Pavarotti Un Andrea Bocelli Pero tampoco Es como que bueno No, claro Tengo un poquito De talento No, tienes Tienes un talento Lo que está allá En la otra persona Ya decir Decidir eso Ahora yo sí te puedo decir De mi parte Que yo soy Muy trabajador Yo soy insaciable En ese sentido ¿Y cómo está el mercado De la música Localmente? Mira ¿Cómo te digo? Yo hace mes y medio Que lancé este tema Yo estoy ahora mismo Tanteando Pero yo sinceramente Lo urbano Que está ahora mismo Más ¿Por qué no se metieron ustedes? ¿Por qué no se metiste tú Por esa línea? Porque no Esto tiene elementos urbanos Pero sinceramente Al César Lo del César O sea Yo no puedo hacer algo Que no sea creíble O sea Para mi persona Yo no te voy a hacer No voy a salir Con algo de tango Vamos a suponer Tiene que ser Que la gente de verdad Me vea Escuche mi producto Y diga Ok Esto yo lo puedo comprar Porque se ve creíble Si yo comienzo a hacer algo urbano Lo que está de moda Lo que sea No lo van a creer Entonces no lo van a comprar Eso es mi manera de pensar Y este tema Como usted está diciendo Sobrenatural Que mucha gente le dice Como tú no hay dos Por el coro Quise hacerlo Lo más pop posible Pero tiene elementos Tiene guitarra flamenca Tiene cumbia Tiene elementos urbanos también Quise hacer una fusión Que sea movida Que sea cantada Como una balada Pero al mismo tiempo Que sea bailable Y de verdad Que me ha funcionado Bastante bien Inclusive el tema Con el ron Si mismo Que gracias a Dios Te ha ayudado Ellos se han Si, si, si Que bueno Estuvieron Formaron parte De este nuevo proceso mío Del video Cuenta mucho Cuenta mucho Una producción Y la promoción De esa producción Bueno de ese tema Porque no es una producción completa Es el primero Es el primer tema Si, bueno Todo depende también Que uno se arropa Donde la sábana le dé Pero todo lo que es Imagínate Video Que gracias a Dios Tuve la dicha De grabarlo en Los Ángeles Con 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 ¿Tú tienes que pedir permiso Para eso? ¿O tú andas con una camarita Por la calle de Los Ángeles y ya? No, hay que pedir permiso Hay que pedir permiso Allá en las locaciones ¿Que tuviste la dicha De grabarlo con ¿De filmarlo con quién? De filmarlo con Con la casa productora De Two Bowls Films Que es la casa Liderada por Daniel Durán El esposo de Charlene Taulé Entonces yo dije Wow, ellos están radicados En Los Ángeles Yo coincidencialmente Iba para allá Y yo dije Me encanta Porque quería captar Esa energía De Los Ángeles Que tiene un atardecer Muy único Y bueno, nada De verdad que quedó Plasmado en este video Que pueden buscarlo En mi página oficial De YouTube Sobrenatural Bueno, pues Gracias por la visita Éxito Como dice un periodista Gracias, gracias Éxito con P Y pueden también Pueden antes de De finalizar Pueden también buscar El tema en Spotify En todas las plataformas Digitales En iTunes Y seguirme también En las redes sociales Arroba Manny Cruz RD Muchas gracias Mil gracias Dale la gracia a Manny Del otro lado Ah, ok, ok Perdón Estamos cambiando de micrófono Para que sepan Que yo estoy cambiando De personalidad Ok Gracias Manny Por estar con nosotros De verdad que para nosotros Es un placer Tener un muchacho Tan Trabajador Como tú Tomamos la publicidad Ya regresamos Ya regresamos Gracias ¡Gracias!